Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 15 Que no vi y nos enfrentamos a... Este... S.A.S. Los Skrulls Y pues, una disculpa por no haber subido el video ayer Pero... No andaba en casa, entonces Fue un problema para poder Darle los videos a mi hermano Entonces, pues ya decidimos Subirlo hoy, ¿no? Y pues en este primer nodo Esta vez me tocó el camino 6 En el primer nodo tenemos a... A un mordo He de decir que Este nodo global es el nodo Que pues la mayoría de alianzas va a estar utilizando Nosotros veníamos usando este... Este nodo global de villanos Desde que... Pues ya sabíamos la mejora, ¿no? Porque ya sabíamos como iba a interactuar con los personajes Ahora sí que... Que tienen el tag de villanos, ¿no? La verdad es son... Es un muy buen nodo para toda esta temporada Y pues bueno, vieron ahí que cometí un pequeño error Que pues al final me costó bastante vida Al final terminé perdiendo 60% de vida con mi Quake Pues lo bueno que no terminé gastando tantas pociones Porque pues no estaba tan potenciado Nada más ligeramente Y pues en el siguiente nodo teníamos a un Anigilius Y en este nodo es un poco más fácil En el sentido de que... Pues como no tengo activas las suicidas No pierdo vida Y pues utilizando a Quake en este nodo Y pues más contra este Anigilius No hay ningún problema Porque pues nada más tienes que preocuparte Al inicio de la pelea Son como... 35, 40 segundos Que dura esa desventaja Sí, como 30 segundos por ahí Y que no le puedo activar lo que es la conmoción Entonces no lo aturdo Y pues tengo que eludir por mi propia cuenta, ¿no? Y es un poco más difícil de acumular las cargas de terremoto Pero pues una vez pasando ese tiempo La verdad la pelea se facilita mucho Y pues es un Anigilius rango 2 De 6 estrellas Duplicado Pero pues no me está dando ninguna dificultad Y también... Creo, creo, creo Que no había activado yo las suicidas Creo que en esta pelea Sí, en las primeras dos peleas no había activado yo suicidas Y de hecho andaba medio desconcertado Porque dije, oye, no estoy grabando Estaba en una fiesta Y pues por eso no tenía mucha batería De hecho, luego lo van a ver Que también cargué mi teléfono Pero creo que ahí es donde no tenía mucha batería Pero bueno, en fin Pasemos a cambiar maestrías Que no las había acomodado como suelo usarlas Cuando estoy en guerra Y pues eran esenciales tenerlas en esta pelea Porque pues, como les dije El nodo global era nodo de villanos Este enemigo desplegó con suicidas Se facilitó un poco la pelea en ese aspecto Porque fue perdiendo vida más rápido de lo normal Pero pues en realidad Esta pelea más utilizando a Quake Ya saben que pueden utilizar el método De que mientras no te arrincone Puedes ir eludiendo y eludiendo Eh, perdón, nada más Utilizando el gancho tras gancho tras gancho Hasta que te arrincone Y pues al final terminé cometiendo un pequeño error Y vieran Que casi, casi, casi me cuesta La pelea Eh, pero pues estábamos muy confiados Porque desde el inicio El enemigo estaba perdiendo Luego, luego Creo que se dieron por vencidos los compañeros Acá porque Pues ya habían dado como 12 bajas Al inicio de la guerra Entonces pues Ya estábamos súper tranquilos Hace muchísimo tiempo que nosotros Nos damos más de 10 bajas En una guerra Entonces Pues ya estaba Pues prácticamente ganada la guerra Desde el comienzo Y bueno Aquí nada más Teníamos que bajarnos A este Iron Man Infinity War Por eso traje al Corvus Por si acaso Y porque pues también Utilizarlos en otras peleas, ¿no? Entonces tratar de conseguir Las dos misiones Con este Iron Man Infinity War Y se terminó muriendo Por el daño que tenía De las suicidas Porque igual tenía suicidas Este luchador Y bueno, ahora sí Pasemos a la segunda sección Me tocaba darle Al camino 6 En esta pelea La verdad Fue una pelea muy mala De hecho Tuve muy malas peleas En toda esta guerra, ¿eh? Ando bien Pero bien oxidado Porque Vean nada más Ahí La regué completamente No No supe Interceptar En En su tiempo Cuando El Killmonger Me atacó Fui muy lento Y pues eso Me costó Prácticamente toda la vida Entonces aquí Yo ya nada más Estaba esperando Que se le acabara Lo que es la inmunidad De los primeros 25 segundos Porque si me activa La reverberación Me puede llegar A quitar bastante vida Entonces La ventaja de Corvus Que como cada vez Que la hace parada Aplica una desventaja De demolición En el enemigo Pues eso hace que La reverberación Del Killmonger No se active Porque Si ustedes saben Que le aplicas Una demolición A Killmonger Pues se vuelve No puede activar Lo que es Su reverberación Y pues bueno Ahora pasemos A la siguiente pelea Guillotina 2099 Ahí Por eso estaba activando Así de esa manera Perdón Estaba peleando Nada más De dos o tres golpes Y se me olvidó Que este nodo Era No Retreat Y vieron como Me eché para atrás Varias veces Y dije Oye porque estoy perdiendo vida Y me acordé Ah de veras Que este es el nodo De No Retreat Que no te puedes echar Para atrás Dos veces seguidas Mientras el contador Está reiniciándose Y bueno Terminé perdiendo vida Quería que Quería recuperar Un poco más de vida En esa pelea Pero pues terminé Perdiendo más De lo que me curé Bueno ni modo Y ahora pasemos Al siguiente nodo Es un nodo Parecido al Al subjefe De la primera sección La misma estrategia Cargar gancho Tras gancho Hasta que me arrincone Para quitarle Lo máximo de vida Posible Y pues vieron ahí Que hasta que me arrinconó Ya le había quitado Prácticamente Casi la mitad De vida A este Doctor Doom Vean nada más Han pasado 30 segundos Y ya lo tenemos Super super dominado Para Quake Es muy muy fácil Este nodo En especial Y la verdad Me fue muy bien Cuestión de 40 segundos Y se murió Ese Doctor Doom Como les digo No estaba tan potenciado Pero pues tenía Ventaja de clase Y pues Quake Es una bestia Contra ese tipo De luchadores En la siguiente pelea Teníamos El nodo de salvaguarda Nos pusieron A sentinela Rango 2 También De 6 estrellas Y Para Quake No representa Ninguna dificultad He de decirlo La verdad Porque pues Ya saben que El daño Que causa El terremoto Con la conmoción Ignora Lo que es El nodo De salvaguarda Porque Pues como es Daño directo Y pues Bueno la verdad Y pues si Al final No terminó Representando Ninguna dificultad Nos la pasamos Tranquilos Ya nada más Haciendo lo que Lo que usualmente Hago Con Corvus Pero dije Pepe Como No tienes Golpe certero Puede que se te complique La medusa Cuando tenga Las 3 furias Y me arrincona Me llega a golpear No me puede Llegar a golpear No me puede golpear En este nodo Porque si te golpea El luchador Sea Llámese luchador Que sea Cada golpe Que te hagan Hay un 10% De probabilidad De aturdirte Y Si te llegan A aturdir El aturdimiento Si se dan cuenta Ahorita en este momento Esa desventaja Que esta al lado Del poison Esa desventaja Actúa De una forma Culera Para ti Porque Hace que el aturdimiento Te dure más De lo normal Y Si no me equivoco Creo que dura 2 segundos y medio Más De lo normal Imagínense Y Cuando estas aturdido Cada vez que te golpee Hay un 10% De probabilidad De que te aturde O sea que Prácticamente Si te llegan a aturdir De un solo golpe En esta pelea Dala por perdida La verdad Es muy Es muy difícil De que pueda salir adelante Sin embargo Me ha tocado A veces Que si Me han aturdido Prácticamente Durante toda la pelea Pero Logro sobrevivir O sea que Hay veces que Corres con un poco De suerte Y Sobrevives Pero si Por eso es que Termino usando a Quake Porque con Quake Es seguro Nada más Cuestión de Saber eludir Al full Y listo Y vieron ahí Tenía yo 12% De batería Y Pues Como no estaba En mi casa Pues Tenía que Cargar Mi celular Y no había Llevado mi cargador Y pues Ni modo Entonces Ya Faltaba poco tiempo Para que terminara Guerra Creo que Como unas 2 horas Entonces Dije No pues Pepe Creo que Vas a tener que Pelear así Pues ni modo Y Pues en este siguiente nodo Vamos a vengarnos Del Darkhawk Que ya ven que Nos mató En la guerra pasada Pero pues En esta vez Está en otro nodo No está en el nodo De Super especial 2 Y pues Estuvo papita Nada más Activé Creo que Potenciador De una barra De poder Por si las moscas Tenía bastantes Y pues ahí Mis compañeros Estuvieron Brindándome Energía Porque pues No tenía Y si Ahora bien En el último nodo Teníamos a Morningstar Y esta vez Si Decidí no Arriesgarme En utilizar a Corvus Y pues Irnos a la Segura Utilizando a Quake Tengo ventaja De clase Es Morningstar Y pues Mientras no la Golpee No me va a causar Hemorragia Porque pues Con Quake No tengo que Golpear Para poder Matar al enemigo Y pues Si ahí Cometí un error Se me fue El gancho Entonces dije Uff Ni modo Le tiré El poder Porque pues Con la barra De poder Del potenciador Que había activado Pues de una vez Dije Ahí le tiré El gancho Intencionalmente Ahorita Para conseguir Su segunda Barra de poder Y poder Eludirlo Y listo Continuar Eludiendo Todo con Quake Y tratar De no volver A cometer Ese error Que al final Pude Salir adelante Aunque Si me hacía El primer poder Al comienzo Pues si me iba A quitar Bastante vida Pero pues Ni modo Lo bueno Que no lo hizo Y no pasó A mayores Al final Al final Si terminé Perdiendo Un poco De vida Pero bueno Era la última Pelea Que iba yo A tener En esta guerra Y pues si Amigos Esa fue Toda mi Participación En esta guerra Estuvo La verdad Tranquila Tranquila la guerra De este fin de semana Y que bueno Porque pues Habíamos agarrado Las jarras Nos fuimos Allí a rumbear Un poco Y pues si Pues esa fue Toda mi participación En esta guerra Amigos Fueron Bastantitas peleas Creo que Tres Cuatro Cinco Seis Seis Creo que fueron Como nueve O diez peleas Por ahí No Creo que fueron Diez peleas Y pues si amigos Ya saben que Si les gusto Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y Pues activar la campanita Para que youtube Les avise cada que yo Suba video El próximo video De guerra Pues va a salir mañana Así que pues Vamos a estar activos Próximamente Se vienen Directos No se si esta semana Pero voy a hacer uno Voy a hacer un directo Porque todavía no he podido Avanzarla a mi 6.3 De hecho Desde el último directo Que hicimos Pasando mi 6.3 No he vuelto a tocar Lo que es mi acto 6 No he tenido tiempo Estas vacaciones Estuvieron muy buenas La verdad He estado Muy apartado del juego Pero pues poco a poco Vamos a ir retomándolo Y pues si Ya se viene el abismo De leyendas Dudo Dudo la verdad Hacer directo ese día Porque Tengo Tengo unos cuantos Abismos Por hacer De hecho Ahorita ya tengo Tres Agendados Entonces Voy a andar un poco Ocupado La verdad Porque pues obviamente Tengo que resolver Todo lo del mapa Tengo que Planificar todo Porque pues Hay que Hay que tratar De ser los primeros Eso si No va a ser en mi cuenta En mi cuenta Lo voy a hacer Pero también Ya que lo tenga Todo resuelto Y que esté Un poco Pues ya se sepan Más los secretillos No Pues vamos a ver Si podemos hacerle Una pasada Porque Pues para hacerlo Al 100% Lo dudo mucho Al menos en mi cuenta Va a ser De aquí A bastante tiempo La verdad Porque pues obviamente No le voy a meter Dinero Sería Tener que invertirle Bastante Para poder pasarlo Al 100% Entonces yo nada más Con una pasadita Le vamos a dar Y listo Con eso Tenemos Y pues si amigos Pues Es todo de mi parte Ya no les quito Más tiempo Y nos vemos En el siguiente video Bye